El Hogar de Paso del municipio actualmente realiza una campaña, la cual ha elaborado una muestra fotográfica de algunos de los perros que se encuentran habilitados para ser adoptados. Lucero, por ejemplo, tiene un año de edad, es de tamaño medio y se caracteriza por ser cariñosa. Así es como desde el Grupo de Animalistas y la Secretaría de Asistencia Rural de Sonzón espera darles un hogar a los perros abandonados. La campaña consiste en presentarle a la comunidad una serie de perritos de varias edades. Tiene como finalidad no solo presentárselos, sino proporcionarles algunos datos sobre los perritos y enseñarle a la población que no solo los perros jóvenes se pueden adoptar, sino que también los viejitos. Las personas que estén interesadas en ayudar al Hogar de Paso del Edén lo pueden hacer con comida para los perritos, nos pueden ayudar en una jornada para bañar los perritos, para organizar el espacio en los que ellos se encuentran. Y también pueden estar jugando con los perritos, pasar a visitarlos, que la gente comparta con los perritos y que nos colaboren de pronto a incentivar la adopción. Desde el Hogar de Paso, el Edén y los grupos de animalistas del municipio se invita a quienes deseen tener una mascota a dirigirse a este espacio, pues allí hay varios animales que esperan por una familia. El proceso de adopción es muy fácil, se pueden dirigir a la oficina de Sarima y preguntar por Mauricio Jiménez. O van hasta el refugio, ven los perritos, comparten con ellos un ratico y después hablan con la encargada de cuidar el refugio del perrito por el cual quieren adoptar. ¿Qué pasa? Los perritos pequeños en estos momentos no se dan en adopción. ¿Por qué? Porque son muy bebés y porque aún no están esterilizados. Entonces hay que esperar un periodo de tiempo para poder esterilizarlos y así buscarles un hogar. Mi invitación es para que los unzoneños se toquen o se pongan la mano en el corazón. No es solo recoger un perrito y llevarlo hasta el refugio, no es solo recoger un gatito y llevarlo hasta el refugio. Es también pensar que son seres vivos que necesitan cariño, que necesitan comida, que necesitan un hogar. Los perritos más viejitos del hogar necesitan una casita donde los quieran, donde les den la oportunidad de ser felices nuevamente. Entonces mi invitación es para que se acerquen al refugio y vean estos animalitos. En la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonson pueden obtener mayor información sobre el proceso de adopción. Asimismo, si desean brindar cualquier tipo de ayuda para el hogar de paso, le den.